Noviembre en rojo Documentar la verdad es una forma de hacer justicia Diez capítulos, ciento veinte horas de entrevistas Un ensayo audiovisual de Verónica Córdoba El golpe no se lo hizo un gobierno El golpe lo dieron al pueblo Quisieron cercenar el ajayo del pueblo Si vos me quieres cantando Pero a tus ojos también Y lo que escuchábamos es un inicio del documental Noviembre en rojo Este motivo, lo que nos motiva a charlar hoy con Verónica Córdoba Que es cineasta y realizadora de este documental en serie La saludamos con Olivia Rebusén Mi nombre es Marínez Monzón También Nora Leís Amón Bienvenida Verónica Feliz día de la independencia en Bolivia Muchísimas gracias Es realmente para mí una gran alegría poder compartir con ustedes En general, pero hoy en particular con mucha más alegría De poder hermanarnos a través de la distancia en nuestra partida grande Hablando sobre cómo se resignifica este día de la independencia en Bolivia Pero ya adentrándonos en el documental en sí Vemos que trae una historia sobre de dónde viene Bolivia para cambiar de república a estado plurinacional Y todo lo que ocurrió en 2019 fue tan doloroso para todos A través de los testimonios en los distintos encuentros que ha tenido para realizar el documental ¿Cómo se llevó a cabo esto? ¿Cuál fue el impulso que hizo que usted comenzara a trabajar sobre este tema? Bueno, en realidad este es un proyecto que empezó a gestar mientras se gestaba el golpe De verdad, ¿no? Porque eran eventos tan dolorosos, tan complejos Pero al mismo tiempo tan documentados Había tanta información Había tantas imágenes Tantos videos Tantos audios Circulando Memes Y claro, era como que la historia se iba haciendo delante de nuestros ojos Pero era tan compleja y tan diversa que era muy difícil abarcarla Y claro, nos pasó por encima como una ola Y cuando finalmente pudimos darnos cuenta de qué había sucedido ya era tarde Entonces, esa experiencia para mí fue muy importante Y durante todas esas semanas me dediqué a coleccionar, digamos, a guardar toda la información que llegaba por las redes Que llegaba por WhatsApp Y que también amigos documentaban Yo también estuviera en las calles, filmaba Pero claro, con el golpe de Estado no se podía hacer mucho Y luego vino la pandemia y vino la cuarentena Y estuvimos encerrados durante varios meses En un clima de mucha represión acá en Bolivia Y fue un tiempo que yo me dediqué a tematizar la información que había recolectado A organizarla Y a pensar un poco cómo podía ponerla a funcionar en un proyecto audiovisual Que estuve investigando y trabajando durante todos esos meses Y ya después de las elecciones de octubre del 2020 Y del retorno de la democracia a París Se dieron recién las condiciones para poder indagar un poco más abiertamente Y poder hablar con personas Y poder recopilar testimonios Eso fue lo que hicimos en los primeros meses Y desde entonces estamos editando Y ha sido un proceso largo Son realmente La serie completa son 12 episodios Cada uno de cuarentena Cada uno de cuarenta minutos aproximadamente Entonces realmente es un trabajo un poco curioso Pero creo que era la única forma de poder realmente contar en la profundidad Que era necesaria todo lo que pasó No solamente para hacer memoria Y hacer justicia Sino también para aprender las lecciones Y que cosas como estas no vuelvan a suceder Ni en Bolivia ni en ningún otro lugar de América Latina Claramente, Verónica, lo que uno ve es La responsabilidad de quienes Desde los medios Desde el espacio de expresión Como puede ser lo audiovisual O la radio La necesidad de un compromiso Porque, como usted decía La información fluye muy rápidamente Pero también está en permanente disputa Era como unificar Una visión popular De lo que ha pasado en Bolivia Cuando los grandes medios Aquí en Argentina particularmente Los grandes medios Intentaron negar el concepto de golpe de Estado En Bolivia Hasta que no pudieron hacerlo ¿Se entiende? Sí, claro Y en realidad también Hasta el día de hoy Hay quienes lo niegan Y justamente por eso Porque, te digo la verdad Yo tenía una angustia muy grande Cuando veía lo que estaba sucediendo Obviamente, en el momento Uno no tiene la claridad Para saber lo que pasó Ni lo que hará Pero, lo que sí yo tenía claro Era que esa historia No se estaba contando De una manera completa Que solamente estábamos recibiendo En los medios Una versión Y que, lamentablemente Esa versión Al final Terminaría siendo fuente histórica Para las futuras generaciones Porque cuando Alguien se pone a escribir La historia de un evento Una de las primeras fuentes A la que acudes a la prensa Claro Entonces, yo tenía mucho temor De que eso iba a suceder Y que había Y sentía la necesidad De sistematizar La otra información La que no era de periodistas La que era de la gente de a pie Que había firmado Con sus teléfonos Que había documentado En medio de las balaceras De las gasificaciones Y que estaba circulando En las redes De una forma Mucho más Autónoma Desordenada Claro Exactamente Exacto Y había necesidad De como unir los puntos Y poner Armar el rompecabezas De todas estas piecitas Que estaban flotando Y claro Evidentemente Seguramente Que hay muchas más Hay muchas más miradas Más criterios Más piezas Que no han entrado En mi proyecto Porque es inabarcable Pero creo que Hemos hecho un esfuerzo De crear Una versión De la historia Más diversa Más completa Y desde un punto de vista Más popular Así es Y tal vez Esto que dice Rafael Bautista Que la gente no sale Si no hay una narrativa Que lo convence Tiene que ver Con estas puntas En las que habla El documental Donde El que era Opositor A Evo Morales En su momento Que estaba Que era candidato Uno de ellos Cuestionó El Este TREP Es que se llama Exactamente Que es una forma De tener A la vista Lo que está ocurriendo Perdón Un conteo preliminar Exactamente Pero no No tiene importancia A los efectos De Del Voto Directamente O del Como decimos aquí El escrutinio Sino que bueno Es una forma De ir adelantando Lo que va ocurriendo Bueno Mesa Y distintos Personajes Fueron Armando De alguna manera O gestionando Esta Esta narrativa De Evo Morales Quería hacer un fraude El dictador Etcétera Etcétera Y esto fue generando En la gente Esta También las redes sociales No Digamos Hablando No solamente De los grandes medios Sino las redes sociales Que terminaron Generando Una turba Que quemó Cada uno De los De los Centros electorales ¿No? Exactamente La verdad es que ha sido Cuando uno lo puede ver Así en la distancia Y con una especie De cuidado Más quirúrgico Poniendo Contraponiendo Linas de tiempo Con la información Que iba saliendo Con las declaraciones Y con los eventos Que iban pasando Es que se termina Dando cuenta De que Mucho de esto No ha sido espontáneo ¿No? Ha habido una planificación Previa Ha habido unas líneas Directrices Evidentemente Ha habido también Situaciones En las que la gente Común De la calle Se ha sumado De manera espontánea Seguramente Sin saber Que estaba Haciendo parte De un plan Predeterminado Pero De que había un plan Estaba ahí Se puede comprobar Claramente ¿No? Un plan que además Ha ido cambiando En la medida En que la situación Social se calentaba Y en la medida Que habían algunas Respuestas Dadas por el gobierno Se iban ajustando Los planes Y finalmente Terminó precipitándose De la manera Que lo vimos De una forma Tan Tan dolorosa ¿No? Para nosotros Pero más allá De eso Yo creo que uno De los temas Fundamentales Que también Creo que Le ha dado forma A mi proyecto Ha sido El preguntarme El por qué ¿No? Pero no el por qué Coyuntural No el por qué Digamos Específico Sino El por qué Hemos sido Capaces De llegar A ese nivel De confrontación A ese nivel De violencia ¿Por qué Ha sido posible Que se nos convenza Con esas narrativas? ¿Por qué Ha sido posible Que esos planes Predeterminados Se materialicen? Y la respuesta Que he encontrado Es que Es una Herida Subyaciente Y muy antigua Y muy profunda Que mientras no se resuelva Estas cosas No van a terminar De De Terminando O sea No van a Dejar de pasar Y esa herida Profunda Es el tema Del conflicto Racial Étnico Que pervive En Bolivia Y que A lo largo De la serie También Es un tema Presente Siempre Porque En la medida En que En que No resolvamos Ese problema Entonces Estamos a merced De cualquier Otro grupo De 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 Que quieran Darse De ese Problema Esencial Colonial Que llevamos Desde Casi 200 años O más Y Llevarlo A sus propios Fines Que eso es lo que Ha sucedido En este caso No habría sido Porque teníamos Ese conflicto Esencial En nuestro país Probablemente Los planes De estos señores No se habrían Podido desarrollar Con la efectividad Que se desarrollaron Yo te quería Hacer Nora Leisa Monaki Te está hablando Escuchamos A Bautista ¿Sí? En el audio Anterior Y él habló De El Ajayu ¿Sí? Que es el alma Y el espíritu Que forma parte Del cuerpo De las personas En este En esta clave Te quería Preguntar Cuando Se estaban Suscitando Los hechos De violencia Hablando Charlando Charlando con Una colega Zapata Se llama Ella es Ecóloga Comunicadora Y dice Se tuvo que apelar A todo Porque sentíamos Que estamos Desprotegidos Eso es lo que Y apelamos A eso Y apelamos Y nos juntamos A eso Teníamos El cuerpo Y una bandera Y así salimos Y creo que eso Fue parte De lo que Tuvo que ver La victoria Del pueblo En menos de un año O sea Realmente Una felicitación Al pueblo Y como pudo salir Sacar del alma Toda esa fuerza Y vimos ¿No? A las mujeres De pollera Con solamente Una bandera Es verdad Y justamente Ese es el contrapeso Es la contraparte De lo que te decía Hace un momento Hay una fuerza Hay un espíritu Hay un ajayu Tan fuerte En el pueblo Boliviano Porque tiene Una raíz Muy profunda Tiene una raíz Indígena Que nos sostiene Y nos alimenta Es como una savia Que nos circula Por las venas Y que nos da Fortaleza Y esa Esa raíz Esa savia Esa esencia Ese ajayu Es lo que Quieren destruir Y lo que trataron De destruir Por eso quemaron La huipaga ¿No? Porque ese racismo Del que hablaba antes Está relacionado Con eso ¿No? Hay sectores En la sociedad Que se han Oblantado Que se creen En plantas Que se creen Superiores Que quieren negar Su raíz indígena O la raíz indígena De nuestro colectivo Y esos sectores Saben De que su enemigo Más grande No es el movimiento Socialismo No es Evo Morales No es la izquierda Es nuestro ajayu Es esa nuestra esencia Es nuestra raíz Que nos permite La resiliencia Y nos permite La capacidad De comunidad La capacidad De sacrificio Y la capacidad De movilización Entonces Mientras esa esencia Exista Pues va a haber racismo Porque se va a querer Destruir Ese esencia Pero Lo que hemos demostrado Por suerte Como decimos aquí Gracias a la Pachamama Y los Echechilas Hemos demostrado Durante ese año De resistencia De que nuestra Ajayu es fuerte Y yo creo que incluso Podríamos decir Que se ha fortalecido Más Ante esa adversidad Y eso no se Recuperar la democracia En un tiempo Muy corto Verónica Córdoba Una Última pregunta Por lo menos De mi parte ¿Qué cantidad De capítulos Están disponibles ya? Yo vi cinco Pero no No llegué a ver otros No sé si están Los doce O por dónde Los podemos ver Para que todos Los vean Mira Están disponibles En nuestra página De YouTube Noviembre Rojo Ocho capítulos Que conforman Una especie De primera temporada De la serie Que son los primeros Ocho episodios Que comienzan Digamos con una especie De antecedente Que le llamamos El cambio Y desarrollan Todos los eventos Hasta el día De diez De noviembre Cuando se produce La renuncia Del presidente Ego Morales El número 8 se llama La renuncia Y después Vienen Los siguientes episodios Comienzan a partir De la sucesión Es decir La toma del poder De Janine Áñez Y todos los eventos Que se han dado Durante su gobierno Incluyendo Las masacas Que hemos suscribido acá Que conforman La segunda temporada De la serie Que va a estar disponible A partir del mes De septiembre En la primera temporada Está ya disponible En sus ocho episodios Buenísimo Lo recomendamos Entonces A toda la audiencia Realmente Creo que va a ser Una buena oportunidad Para verlo El fin de semana En el canal de YouTube Y además Como decía Marínez Al principio Se puede ver Gratuitamente Que también Es un valor En estos tiempos Tal cual Queríamos también Comentarte Verónica Que nosotros Trabajamos Con la Liga Boliviana De Derechos Humanos Y bueno En ese nombre También saludamos Por el Día De la Independencia De Bolivia A ellos Y a vos Y muchísimas gracias Por esta entrevista Muchas gracias A ustedes Y un abrazo Muy fraterno Desde La Paz Verónica Córdoba Entonces Cineasta Realizadora De Noviembre Rojo Que recomendamos Verlo por YouTube Con ese nombre Lo buscan Y lo encuentran Tenían el número Telefónico De mi hija La llamaron A mi hija Por teléfono Le dijeron ¿Sabes que a tu hermanita La vamos a secuestrar? Está en tal lugar La vamos a raptar Dile a tu papá Que se enuncie Noviembre Rojo Le dijeron